Miriam, Miriam, puedes ubicarte en un solo sitio que estoy trabajando, porque no puedo trabajar si te vas a estar moviendo para ahí y para acá. Por favor, ubica tu cámara en un solo sitio. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de los tipos de familia. Estábamos diciendo que habíamos que habían tres tipos de familia nuclear, extensa y compuestas. Esas familias dicen que la familia nuclear está compuesta, está formada por el padre, la madre y los hijos. Entonces, quiere decir que esta familia es nuclear porque solamente viven en casa los tres hermanos o hermanos. El que tiene hermano, muy bueno. El que no tiene, igual, pero son nuclear. Entonces, está solamente viviendo por Angie. Yo no estoy escribiendo. Nadie me escribe. No, no estoy escribiendo. Entonces, obsérmeme aquí así como Mateo, como Marco, como Camila, porque yo le mandaba a escribir. A nadie le mandaba a escribir. Estoy explicando, ¿ya? Entonces, esa es una familia nuclear. La persona que solamente vive con papá, con mamá, los hijos. Hablamos de la familia externa. ¿Por qué decimos familia externa? Por favor, Marco, puedes retirar tu perrito, por favor, Marcos. Entonces, ¿qué hablamos de esta familia externa? Decimos que la familia externa, además de la familia nuclear, dice que incluye a los abuelos, también a los tíos, a los primos y los parientes sean consanguíneos o fines. Quiero decir que aquí vamos a ver, a veces hay familias que viven varias personas, por eso se llama familia externa. ¿Por qué? Porque vive el abuelito, vive la abuelita, vive el tío, vive la tía. Miriam, no estoy escribiendo, vive la tía, vive la tía, todos viven, viven los primos. Y esa es una familia externa, porque hay bastante también familia viviendo con ustedes. Como la vez pasada, Yané me había dicho, me estaba comunicando, que con ella dice que vive su tía, viven sus abuelitos. También, entonces, quiere decir que es una familia externa. María, Miriam, entonces, es una familia. Por favor, estoy explicando, no estoy escribiendo, sino voy a hablar con la hermana y le voy a explicar. Estamos trabajando en lo que es explicación. Entonces, me decía ella que era una familia muy externa, porque vivían varias personas en su casa. Entonces, por eso se llama familia externa. También decimos familia compuesta. Tenemos otro que se llaman familia compuesta. Dice que solo vive el niño, la persona con mamá o muy bien vive con papá, principalmente si son adoptados o si tienen una vivienda consignia o con alguna de los padres. Hay personas que son madres solas y pueden vivir con sus hijos. Por eso se llama familia compuesta, porque no vive papá. Entonces, pues, es una familia compuesta. Pero en caso también que papá viva solo con su hijo y no puede, no viva mamá. Entonces, está compuesta y se llama una familia compuesta. Por eso decimos que la familia tiene muchos tipos de familia. A ver, Miriam. A ver, Miriam, te voy a hacer la pregunta, Miriam. Ya que no sé si me estás atendiendo o no, pero hay así que trabajar con ustedes, pero haciéndole las preguntas. A ver, Miriam, mencióname los tres tipos de familias que hemos hablado. ¿Ves? No estás atenta, Miriam. Estás que te ríes, estás que miras al techo. A ver, Mateito. Mateo, mencióname las tres familias que vamos a hablar los tipos de familia. Nuclear. Muy bien. Extensa. Extensa. Y la última. Con. 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 Cu. Compuesta. 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 Muy bien. ¿Ven? Entonces, muy bien, Mateo. Tenemos tres tipos de familias. ¿Quiénes conforman la familia nuclear, Yané? ¿Por quiénes están formadas las familias nuclear? Por mamá, hijo y padre. Muy bien. Exactamente. Marcos, Gamboa, ¿por qué están compuestas las familias extensas? Por los abuelos, tíos, primos, y otros parientes. Muy bien. Exactamente. Camila, ¿por quién está conformando la familia compuesta? Mamá e hijo o papá e hija. Muy bien. Exactamente. A veces tenemos, estamos compuestas por papá e hija o papá e hijo, porque de repente la mamá fallece y tiene que quedarse con el papá. O de repente la mamá fallece y el papá fallece y se queda con la mamá. O no necesariamente pueden fallecer. También puede haber separación. Para vivir de repente. A veces mamá con papá dicen, no, para vivir felices y no pelear y no estar peleando o conversa. Llega un acuerdo de separarse y llevar la vida feliz. Entonces ya tú te quedas con mi hija, con el bebé y yo vivo, pero yo le paso su mantención, sus alimentos, todo lo que él quiera yo le voy a pasar, pero ya vive contigo. Entonces ya un acuerdo mutuo, mutuo para ellos, para quedar, acordar con quién se va a quedar el bienestar de ese niño o de esa niña, porque tampoco nos vamos a decir a traer al mundo un hijo y lo vamos a votar. Dicen, ah, no, ya no, ya que hay que regalarlo. No, ah, si traemos un hijo al mundo es para nosotros criarlos, protegerlos, darle alimento, darle muchas cosas a este, a este niño, a este ser que viene a la vida, ya chicos. Entonces. Y mucho amor. Y mucho amor, exactamente, ah, debemos dar amor, porque nosotros los niños necesitamos amor mucho, ah, tanto de mamá y de papá, a veces de los abuelos, y que los abuelos están con nosotros, necesitamos los, el cariño de ellos también, porque ellos también son como nuestro padre, ah, un padre para nosotros, también los abuelitos, los tíos, todo el mundo que forma nuestra familia, que nos rodea, nos forma la familia. A veces también conocemos a personas extrañas, extrañas, y los refugiamos a nuestra casa, y los queremos también como una familia, debemos compartir, mi primo, mi amigo, mi amigo también es una familia, mi vecino es una familia, ¿por qué? Porque todos vivimos ahí, y todos vivimos en armonía, con esa armonía, vivimos en familia, nos apoyamos, ahora que estamos viendo esta enfermedad que es del COVID, la gente se está uniendo, han visto, hay amistades, hay unión, hay actividades, y la gente te pide ayuda, y entonces se está uniendo, ahí se ven las amistades, ellos son realmente la familia, decimos a veces, ay, miren, tal persona me ayudó, y buena amistad, porque ellos más de repente nos toca a nosotros, nos enfermamos, algo, y decir, ah, no, ¿para qué le voy a ayudar si yo cuando yo hice no hice nada? Entonces estamos para ayudarnos, para cuidarnos nosotros como familia, que somos a chicos. Entonces, hoy día, esta semana, ya nos faltan dos semanas, ya que nos culminamos esta semana, lo que es abril ya, hoy día, mañana termina el mes de abril, empezamos el día de mayo, en la cual vamos a pasar con familia, porque se celebra el día importante, que es el día de la madre, la mayoría de ustedes. Y vamos a pasar lo que es bonito, el día de la madre, vamos a pasarla en familia, porque hay hijos que son mayores, ya grandes, vienen traiéndole los regalos a la mamá, vienen traiéndole un presente, a veces hacen una comida para mamá. Bueno, como nosotros estamos chiquitos, ¿quién nos ayuda a buscar el regalo para mamá? A ver, como ustedes están chiquitos, ¿quién ayuda a buscar el regalo para mamá? Hermanos, hermanos, papá, 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 papá les ayuda, papá, le ayuda a buscar el regalo, le ayuda a buscar el regalo a ustedes, ¿por qué? A mí, a mí, mi papá le da un regalo a mi mamá, que él hace el regalo de mi papá también, no, de mi papá le da las flores. Muy bien, exacto, exacto, papá, las ayuda a ustedes a buscar un regalo bien hermoso para mamá, muy bien chiquitos. Entonces, hoy día hemos trabajado este tema que se llama los tipos de familia. Voy a ver si carga la fichita para compartirlo y ustedes me ayuden a ayudarme a trabajar la fichita, a ver sobre, muy bien, ¿sí? ¿Le escucho? Sí, está cargando un ratito. Creo que no carga. No carga la fichita. Mis, yo sí le veo. Muy bien. Mis, yo no lo veo. ¿No me ves? Mis, yo no lo veo. Mis, yo no lo veo. No me ves, sí, aquí estoy. Mis, yo le veo, mis, yo no lo veo. Sí, yo sí la veo, pero no veo la pantalla. Sí, yo sí la veo también, mis. Ya, a ver, voy a ver, voy a cargar entonces un ratito a ver si carga, chicos, ya. Creo que quiere cargar la pantallita. Ahí está, muy bien, ya cargó. ¿Se observa ahora sí la pantalla? No, mis. Sí, mis. Sí, sí, observamos. Sí, mis. A ver, ¿se observa o no se observa, Yané? Camila. Sí, mis. Muy bien. Sí, mis. Vamos a escuchar, a ver, empezamos por caber, caber, ¿quién empieza? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, Juan, 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 ¿me escuchas, hijo? Sí, sí, sí. A ver, aquí observamos, dice, observa la imagen y escucha la pregunta que corresponde. ¿Cuántos hijos tiene la pareja más joven? ¿Escuchaste? Sí, mis. Sí, mis. ¿Cuántos hijos tiene la pareja más joven? ¿Uno? A ver. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. ¿Cuántos hijos? Dijo Joao. Tres. Eso, hay que escuchar el nombre, muy bien, yo dije Joao, muy bien. Joao, ¿cuánto dice que tiene? Tiene tres hijos. Muy bien, tres hijos. Siguiente, caber, Kiara. Escucha la pregunta. A ver. ¿Cuántos integrantes tiene esta familia? 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 A ver, Kiara, ¿cuántos? ¿Siete? Siete. Muy bien. A ver, continuamos. Marcos Quispes. Marcos Quispes, escucha la pregunta. ¿Podemos decir que esta familia es extensa? ¿Escuchaste? ¿Podemos decir que esta familia es extensa? ¿Podemos decir que esta familia es extensa o no? No, porque faltan los tíos, porque faltan los tíos. A ver, no, no necesariamente puede estar dicho los tíos, pero están los abuelos y sería una familia extensa, ¿sí o no? Sí, es una familia extensa. Entonces, sí es una familia extensa. Sí es una familia extensa, porque ya está incluido, no necesariamente puede vivir papitos, abuelitos, tíos y gustas, pero es extensa porque están viviendo ya los abuelitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya viven abuelos. Siguiente pregunta, Julio. Escucha. Escucha, Julio. ¿Cuántos miembros de tu familia viven en tu casa? Ahí dice. ¿Cuántos miembros de tu familia viven en tu casa? ¿Cuántos miembros de tu familia viven en tu casa? A ver. Julio, Julio, ¿cuántos miembros de tu familia viven en tu casa? Ya, mis ahorita. A ver, Julio, no está Julio. A ver, entonces pasamos. Marcos, este, Marcos, ¿cuántos, este, no, este, Mateo, 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 ¿cuántos miembros de tu familia viven en tu casa? ¿Cuántos miembros de tu familia? ¿Ah? ¿Cuatro? ¿Ah? Cuatro. Cuatro, muy bien. Ay, 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 seis, le había puesto cuatro. Muy bien, cuatro viven en su familia, su casa de Mateo. Muy bien. Pasamos. Yanet, escucha la pregunta, Yanet. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes si no tienes? Coloca un cero. A ver. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes si no tienes? Coloca un cero. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Y si no tienes. Tengo siete, Miss. Siete. Muy bien. Paso. Una familia, una familia de hermanos. Son muchos. Numerosa. Muy bien. A ver, vamos acá a relacionar para terminar ya. Muy bien. Para terminar, concluir el tema de hoy. Muy bien. A ver, tenemos, mira, a ver, aquí encontramos tres clases de familias también. Ahí vamos aumentando, mira, a ver. Familia extensa, familia homoparental, familia monoparental y familia nuclear. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿quién vamos a participar? A ver, Camila, escucha lo que dice. Camila, ¿me escuchas? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a relacionar aquí. Familia extensa. Dice, familia. Familia extensa. ¿Cuál sería la familia extensa en los dibujitos? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Miss, ¿puede bajar a la cuarta? ¿Cómo? ¿Puede bajar para ver la cuarta? A ver, ahí está. Tenemos primera, segunda, tercera y cuarta. Segunda. La segunda, muy bien. Exacto, la segunda. A ver, siguiente. Vamos a trabajar la familia nuclear. A ver, Kiara, ¿cuál es la familia nuclear? Familia nuclear. ¿Cuál sería? El tercero. Familia nuclear. No, familia nuclear. Primera, segunda, tercera o cuarta. A ver. La primera. La primera, pues, la primera, la primera, porque vive papá, mamá e hijos. Muy bien, ¿ah? Cuando hablamos de familia, vamos a hablar aquí de dos también muy importantes, la familia monoparental y la familia monoparental. ¿Por qué decimos familia homoparental? Porque puede vivir con la mamá y puede vivir con la familia con el papá. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Son relacionadas nomás. Recuerda que los, bueno, esto no, porque ustedes no están haciendo cuidar los deberes. Vamos a dejar de compartir. Entonces, chicos, hemos aprendido sobre lo que son los tipos de familia. Entonces, es un tema muy importante que ustedes han aprendido. Miren, ve, hay personas que viven, tienen poca familia, como Jané, son varios hermanos. Y otros tienen, esa vez, la semana pasada, hemos hablado de la familia, cuántos formaban su familia, chicos. Entonces, eso es sobre el tema de hoy que vamos a trabajar. Hemos trabajado sobre lo que es la familia. Vamos también a hablar sobre nuestro curso. ¿Qué nos toca después? ¿El curso de qué nos toca? Religión, 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 religión. Voy a mandar el link para ver el trabajo de religión. Muy bien. Muy bien. Ya, Ruk, ya no entrarías a la clase de religión porque religión no...